Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor Apurate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Es sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás te olvidaré Que nuestro nido La tormenta no podrá Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Y yo te amo Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor Llevarte siempre aquí a mi lado Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Yo también Te juro ahora Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Sé que nuestro nido Que nuestro nido La tormenta no podrá Llevar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Más porque lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Que falta tu nada Que falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Te vas Me quedas tú 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 Aquel dolor, aquel dolor Dentro de mí, mi alma angustiada Llorada en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí, mi alma angustiada Llorada en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás Me falta acuñada Y todo aquello que llorarás Y todo aquello yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas No lo cambiaré jamás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido El dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que hoy comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Sueño Con el pasado que añoro El viejo tiempo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si yo todo lo daba Que si yo todo lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca Volverá Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia En la historia En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa En el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Oh, carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordada Lenis Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento muy triste Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamoren De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Esta terrible condena Y que nunca se enamoren De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta a mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos Algún día Tengo que dejar Tengo que dejar Mi barco zarpará Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que dejar Más tengo que dejar Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta a mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar Deja de llorar mi amor Sé que lloraré Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Que tiene el pelo largo Que estudia en la universidad Y la han visto en mi auto Sentada muy junto a mi Que quien es ella Pero no te das cuenta Que si seguimos así ¿Donde vamos a parar amor? ¿Donde vamos? Nos queremos más que nunca Y sin embargo Estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de celos Y reclamos Que embargan nuestro mundo Tan pequeño ¿Donde vamos? ¿Donde vamos? A parar con tanto orgullo Si siempre nos negamos La razón Las horas de ternura Ya no existen No entiendo No entiendo Lo que pasa entre los dos ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos? Si ya en tus ojos No encuentro cariño ¿Donde vamos? ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos? ¿Donde vamos? Si siempre nos peleamos Como niños El tiempo está acabando Con la fe De aquel amor De aquel amor Que tanto nos curamos Sufrimos Sin querer Reflexionar Ni ver por el camino ¿Donde vamos? ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos? ¿Donde vamos? ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos? Si ya en tus ojos No encuentro cariño ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos? Si siempre nos peleamos como niños, el tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos juramos, sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hola, mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien, ¿llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho, mi amor Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Listo El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión Ay, luto en mi alma, la he visto con otro Llevaba sus libros, le hablaba al oído palabras de amor Sintiendo en el pecho, el rencor y el celo Miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí, quizás sin aliento, pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor El tiempo pasa y no es preciso, buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor Tocar tu piel es sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá, echar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel es sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá, llevar a un lado sin pensar en el final Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida, hoy te confieso vida Yo te amo Tú te amas Yo te amo Tú te amas Yo te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que no me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Que falta tú me amas Que falta yo te amas Que falta yo te amas Que falta yo te amas Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo Y verás Y verás Es que no es tan fácil olvidar 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 Cuánto se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Te pedirás Te pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuánto se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 Como te he enseñado yo